Hola, buenas, ¿cómo andan queridos scooters? Muy bien, bueno, como saben, este video va sobre mirar los vehículos usados o de segunda mano. Entonces, me puse a pensar junto con la comunidad de micromovilidad en Facebook y algunas preguntas que me hacen por Instagram y por Telegram, que sabes que es JuevesTV, ¿qué miramos para comprar un vehículo usado? Normalmente, como esto está nuevo, generalmente todos los vehículos que hay son nuevos y hay poca oferta del usado de segunda mano. Entonces, ¿qué particularidades tienen los vehículos eléctricos que tenemos que mirar para saber el estado que está? Porque sabemos que lo más caro del vehículo es la batería y es difícil saber el estado de la batería. Por supuesto que hay vehículos como el X7 que la batería es más accesible o no. Bueno, en este caso estuve ayudando a una persona que quería comprar un X7 de segunda mano y me despertó la reflexión. Así que podemos pensar juntos qué cosas hay que mirar en el monopatín eléctrico en este caso. Por primero, lo primero que vamos a ver obviamente es el tema de la estructura. Nos acercamos al vehículo y vemos la estructura. Yo me concentraría en un primer momento en todo lo que tenga plástico, básicamente. Es decir, tocar todo aquello que tenga plástico porque es lo más débil que hay en la estructura. Lo toco con la mano, toco físicamente, veo si tiene rayones, veo si tiene barro, si junto mugre, si la pintura se salió o se partió. O hay ruidos raros. En el X7 puntualmente el guardabarro delantero hace bastante, bastante ruido. No necesariamente es un ruido, digamos, de que se rompió algo, sino es un ruido de plástico. Esto en un primer momento es cuando lo vemos al monopatín. Tiene varias partes esto, ¿no? Cuando lo vemos, primero vemos todas las partes de plástico. Vemos el estado que está en las partes de plástico. Vemos los rayones que tiene. Y esto va a sufrir primero que todo. Obviamente la estructura de plástico es lo primero que se va a degradar, lo primero que se va a romper. Como en todos los monopatines eléctricos que se rompe el guardabarro trasero. A veces porque lo usan por emergencia. Pero ya por la forma que tiene el monopatín eléctrico o monopatín normal. El guardabarro es donde sufre más estrés. Y entonces vamos a saber si el guardabarro ya es primera generación, segunda generación o tercera generación de recambio. Eso se nota a la vista. Por consecuencia, vamos a ver las ruedas, las cubiertas. ¿En qué estado están? No solo si tienen mugre, si están gastadas, si están más lisas. ¿Qué colores, digamos? Tenemos el color negro, negro cuando vienen de fábrica. Y ya se van poniendo más blancas a medida que se van usando. La parte de abajo también se ve el gastado y se ve la tierra. Y por supuesto, otro lugar muy vulnerable de todos los monopatines eléctricos plegables es el plegado. Es esa bisadra. Hay que mirar esa bisagra para ver en qué calidad está la bisagra y ver si tiene algunos desgastes. Que esto normalmente se ve con el uso y se ve bastante rápidamente. Por supuesto, analizar la batería es algo más complicado. No es algo que se pueda hacer a simple vista. Pero nos podemos dar una idea de su respuesta en el andar. Es decir, ahí sí accederíamos al vehículo y trataríamos de probarlo unos segundos, unas cuadras y vamos a ver la potencia. Ojo que esto puede ser también porque las ruedas están bajas. Cuando yo fui a asesorar a esta persona de micromovilidad que quería comprar un vehículo, me di cuenta inmediatamente que las ruedas estaban desinfladas porque es algo que nadie hace o muy pocos hacen. Y los vendedores tampoco lo advierten mucho. Me di cuenta también en la reacción, en el andar, que no era tan poderoso. Pero evidentemente era un tema de cubiertas, era un tema de aire. Que al tacto es muy difícil darse cuenta porque son chiquitas. Entonces, esa sería la parte del andar. En el X7 también la batería se puede sacar y se puede mirar el estado. Se puede ver si tiene pantalla, si tiene arañazo, si tiene algo que denote el paso del tiempo. Entonces, ahí tenemos más argumentos para bajar el precio del monopatín, ¿verdad? Otra cosa sería, a ver, si es una imitación o qué imitación es. Ahí ya se podría abrir. Es decir, si es una imitación de Xiaomi, podríamos abrir y a ver en qué estado. Son 16 tornillos, no lleva demasiado tiempo. No debería llevar más de 10 minutos incluso a mano para ver en qué estado está la batería. Obviamente también, si podemos preguntarle a alguien del grupo o a alguien que sepa. O mandarles videos que nos recomienden entre todos. Para no ir solo para ver el vehículo. Siempre está bueno ir con alguien que sepa un poquito más. En este caso me preguntaron a mí, pero también le había preguntado a otros chicos para ir. Yo justo podía y creo que me servía también para hacer este video. Que me pareció una idea muy, muy buena. También podemos mirar en los frenos. Generalmente las pastillas de los frenos van a sufrir bastante. Vamos a ver el estado de los frenos. A veces simplemente están mal ajustados. Pero otras veces se ve que las pastillas están un poquito más comidas. Ahí se va a ver el paso del tiempo. Y después vemos la tabla. Obviamente que eso es lo que se ve más obvio. Que es la tabla que está a simple vista. A ver si juntó o no tierra. Si tiene tierra también. Siempre primero mirar las partes que están ocultas. Y después ver las partes que están a simple vista. Yo recomendaría hacer el proceso inverso. Obviamente también en el X7. Si tiene la batería extraíble. Sacar la batería y ver que estén todos los componentes. Que esté la tapita. Que esté el resorte. Que esté todo en condiciones. Como desenroscar. Y también porque no obviamente el cargador. Que tenga el cargador original de fábrica. Eso es algo importante. Porque vamos a saber también el tiempo que transcurrió. Y la procedencia. A veces los vendedores no tienen la caja. Y es algo sospechoso también. Esto hay que decirlo. Lamentablemente como crecen. Las compañías de vehículos de monopatines compartidos. Algunos los roban. Y los venden. Y los tratan de vender. No saben que se puede bloquear el motor. Que esto puede tener muchos problemas. A veces son las empresas mismas. Que lo revenden con el tiempo. Pero uno se da cuenta. Si el monopatín eléctrico no tiene el cargador original. Es para desconfiar. Y la verdad. Que no lo comprarían. No iría por un lugar así. Primero que nada. Porque es muy extraño no tener el cargador original. Es lo más importante. Y es algo muy económico. Así que recomendaría directamente. Alejarse de esas personas. Si pueden. Si ven que es de una compañía. De un vehículo compartido. A simple vista. También le pueden decir a esta compañía. A ver qué les parece. Así que nada. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido de algo. Muchas gracias por su consulta. Si ustedes saben cómo valorarlo. Que esto lleva mucho esfuerzo. Mi telegram es JuevesTV. Mi Instagram es JuevesTV. Y hay un grupo de Micromovilidad en Facebook. Nos vemos.